Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcicola de esta semana. El segundo foro de mitos y realidades organizado por la USMIF puso en la discusión el tema del bienestar animal y la sostenibilidad, la percepción en el consumidor y como esto es una oportunidad para los productores de narrar lo positivo que tiene la carne de cerdo. Los ingresos por las exportaciones pecuarias mexicanas hasta agosto cifraron ingresos de poco más de 2.000 millones de dólares, esto según el GCMA fue 12% menor a lo de hace un año en el mismo lapso, además representó un déficit en la balanza pecuaria que superó los 1.800 millones de dólares. La Opormex celebró su tercer aniversario con agenda de unificación en la porcicultura, pendientes respecto al presupuesto del próximo año, una administración presidencial que ha dejado de lado al sector pecuario y una atención latente a los movimientos políticos que se puedan presentar para el próximo año. En entrevista con porcicultura.com desde la presidencia del IMP, se adelantó que aunque no descartan colaboraciones con la USMIF en el futuro, de momento el enfoque es exclusivo hacia el consumo de cerdo nacional. En la Opormex también nos adelantaron que ya están defendiendo las propuestas que llevarán a los candidatos presidenciales de la contienda electoral 2024 con la finalidad de atender las necesidades del sector en una colaboración público-privada. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcicultura. Nos vemos la próxima semana.